¡El SIDA! ¡El SIDA! ¡El SIDA! ¡El nuevo! ¡El SIDA! ¡Yeah! 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 ¡Qué sabe en qué sacara! Aquí se cae el fe y el alto Yo conozco a un muchacho que andaba con muchas chicas Yo conozco a un muchacho que andaba con muchas chicas Él andaba con la una y andaba con la otra Él andaba con la una y andaba con la otra Pero el día menos pesado él se metió con una loca Pero el día menos pesado él se metió con una loca Y además de loca, cabeza hueca, Sara María ¡Ay Dios mío! Yo le decía al muchacho que no andara con María Yo le decía al muchacho que no andara con María Porque esa cabeza hueca lo perjudicaría Pero yo se lo decía y él no me lo creía Pero al pasarte el tiempo él de cuentas te daría Que todo lo que decía la razón yo la tenía Que todo lo que decía la razón yo la tenía ¡Ay compadre ando! Y yo no lo he contestado hace muy años ¡A la envidia es tuya! Oiga compadre, no se me enroge mi vida Porque a usted no le interesa lo que yo hago con María Oiga compadre, no se me enroge mi vida Porque a usted no le interesa lo que yo hago con María Porque María es el amor de mi vida Pero ahora me lamento de todo lo que le dije Pero ahora me lamento de todo lo que le dije Porque ahora me di cuenta que María tiene SIDA Bueno, 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 bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pego, le pego el SIDA Le pego, le pego el SIDA Y a María le pego el SIDA Y a Manuel le pego el SIDA Y a Yeye le pego el SIDA Y a Kinfra le pego el SIDA Y a Yaki le pego el SIDA Y a Grego le pego el SIDA Y esto es para que se acostumbren a decir Sin preservativo, ni pido Sin preservativo, ni pido Sin preservativo, sin preservativo, sin preservativo, ni pido Y se acostumbren a usar Condón, 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 condón En las carteras, usen condón En los bolsillos, usen condón Si están con ellas, usen condón Si están con otras, usen condón Con las que estén, usen condón Condón, condón, condón Condón, condón, condón Condón, condón, condón Ay, compadre, ¿qué le parece, muchachos? Le pego, le pego el SIDA Le pego, le pego el SIDA Y a María le pego el SIDA Y a Manuel le pego el SIDA Y al Cheñel le pego el SIDA Y al Criplar le pego el SIDA Y al Paquín le pego el SIDA Y al Griego le pego el SIDA Y hay un vacío que ahí sigue Condón, 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 condón En los zapatos, usen condón En la chanqueta, usen condón De todas partes, usen condón Muchos cuidados con el condón Condón, condón, condón Condón, condón, condón Luchito y cómo está ese muchacho de grave Le pego, le pego el SIDA Y a María le pego el SIDA Y a Manuel le pego el SIDA Y a María 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 le pego el SIDA Gracias por ver el video